Desde el Centro de Justicia, hoy día recordemos que es la audiencia de formalización del grupo Los Trinitarios. Va a ser una formalización a 40 personas, entiendo. Fueron 60 y tantas personas detenidas a lo largo del fin de semana y Ignacia tiene todos los detalles. Sí, Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos ven a esta hora del Centro de Justicia. Ya está por comenzar muy pronto esta esperada audiencia de formalización por el caso de Los Trinitarios. Este caso que conocemos por este mega operativo el viernes en 17 comunas de la región metropolitana, pero también concentradas en Cerrillos en la toma Nuevo Amanecer. Estamos esperando que comience en una formalización que se podría decir es de alta complejidad. ¿Por qué les digo esto? Se espera que haya contingente policial que resguarde el sector. Porque no olvidemos que son 43 las personas que comienzan y que vienen a esta audiencia de formalización por distintos delitos. Y cada uno de ellos va a ser formalizado en particular por los delitos que se le imputan a cada uno de ellos. Porque no olvidemos que todos ellos tienen causas particulares, pero sí los engloban. El tráfico de drogas, el control de armas, el lavado de activos y muchos otros delitos que vamos a ir uno por uno. Es importante que tomemos en consideración que esta probablemente va a ser una formalización tremendamente larga. Tremendamente larga y muy llamativa donde vamos a conocer antecedentes que todos nos preguntamos. Recordemos que en las últimas jornadas hablábamos con los fiscales y les preguntábamos ciertas cosas, como por ejemplo si esta banda tendría que ver con la banda ecuatoriana, los Kings, por esa cadena. Hace cuánto que operaban en nuestro país, casos determinados. Le hicimos muchas preguntas y el fiscal decía, por la investigación no lo podemos decir, pero ustedes sí lo van a ir conociendo también en la formalización. Así que hay mucha expectación de lo que pueda pasar en esta jornada. Absolutamente. Esperamos también tener todos esos detalles. Mira, y un dato que les doy para que se entienda el nivel de alta complejidad que podría ser esta formalización. Los fiscales generalmente, nosotros estamos justo afuera del centro de justicia, los fiscales generalmente pasan por aquí, entran por aquí, podemos conversar con ellos, entrevistarlos antes de que comience la audiencia de formalización. Eso hoy no va a pasar. ¿Por qué? Van a pasar por el subterráneo justamente para no exponerlos y para poder una medida de protección para ellos, entendiendo que este caso es peligroso y las personas que lo involucran en esta banda, los trinitarios, también son tremendamente peligrosos. Son 43, eso no es menor. Y por eso se va a usar la sala C del edificio que está atrás mío, justamente que es la sala más apetecida, digamos, del centro de justicia, porque además es la más grande del sector. Y tienen que entrar todos. También la prensa esperamos que podamos entrar para darles a ustedes todos los detalles de cada una de las personas involucradas en este mega operativo. Te escucho. Sí, vamos a conocer detalles de eso y como tú muy bien lo decías, ellos son una banda peligrosa y también no se podría descartar la posibilidad de un intento de rescate o algo. Por eso, evidentemente, se tienen que tomar muchas medidas de seguridad por las personas detenidas, por las personas que lo resguardan, por la prensa, por toda la gente que tiene que estar ahí en este centro de justicia. Estamos en el estudio acá, Eduardo Lavarca, está Marisa Navarrete, policía durante más de 30 años, abogado. Y aquí, Eduardo, quiero comenzar contigo. Bienvenidos. Aquí estamos hablando de una audiencia de alto riesgo, una audiencia que debe tener algunas medidas extras en materia de seguridad. ¿Qué nos puedes contar de cómo se trabaja una audiencia como esta? Sí, aquí se trabaja con anillos de seguridad y aquí, es cierto, el primer anillo es gendarmería. Gendarmería es aquel que tiene, es cierto, la seguridad del centro de justicia. Pero, posterior, afuera está Carabinero. Nunca ha habido una situación como de rescate a este nivel, pero creo que hay un dicho que me decía mi padre cuando éramos pequeños, que no hay peor diligencia, aquella que no se hace. Entonces, hay que estar preparado, porque este tipo de criminalidad, no es una, como bien lo decían ayer las autoridades, es una criminalidad que no está acostumbrada a Chile. Estamos en presencia de un crimen organizado que supera lo que normalmente ha estado en nuestro país. Ahora, Eduardo, tú dices, no, no ha existido estos rescates, pero hasta que ocurren... Sí, por supuesto, que después uno dice, pero cómo no... Y el helicóptero en la cárcel de alta seguridad, ¿se acuerdan? No, claro, bueno. ¿Cómo no se previó? ¿Cómo no se trabajó? ¿Esto es algo que hace Carabineros? ¿Es algo que hace Gendarmería? Sí, aquí es un trabajo en conjunto. Como digo, los anillos de seguridad, el primero es Gendarmería. Ellos, como bien tú lo decías, van a entrar por el subterráneo para ver, primeramente, la seguridad del imputado, pero también la seguridad del entorno, de las personas que están hoy día asistiendo, ¿cierto?, al centro de justicia. Y también se hace un anillo posterior, se hace inteligencia, quiénes son las personas que andan merodeando en el lugar, entendiendo que, como te digo, estamos en presencia de una criminalidad distinta, más violenta, que claramente podemos tener una sorpresa. Y ante eso, como vemos en las imágenes, claramente hay una preocupación de la autoridad ante la situación. Ahí estamos viendo a muchos efectivos de la policía, y claro, son más de 40 personas de la banda Los Trinitarios, esta banda dominicana muy peligrosa, y no es menor porque, además, estamos hablando que parte de los formalizados van a ser cabecillas de las bandas. Entonces, recordemos que había una persona, y ahí, Igna, para que tú contextualizas, una de las personas, mientras estaba haciendo todo este operativo y se estaba tomando detenido, venía volando uno de los líderes de la banda que fue tomado detenido en el aeropuerto. Sí, absolutamente, las imágenes que vemos ahora, obviamente, nos hacen pensar que es un contingente policial esperando para poder resguardar esta tremenda audiencia que tiene muchas personas involucradas, que ya están en prisión preventiva, que van a ingresar también por el subterráneo, pero que no significa que no deje de ser peligrosa, ¿cierto? No sé si recuerdan también la banda de los gallegos en el norte. Ellos tuvieron varias formalizaciones que se tuvieron que suspender justamente por la seguridad de la zona o porque se intentó boicotear justamente la audiencia. Hubo choques que se cortaron la luz, que los postes provocaron que se cortara la luz en el centro de justicia, y eso ha pasado. Eso es un modo superándis que ya se conoce para poder boicotear a estas audiencias y que se tengan que postergar. Eso, obviamente, no se descarta que también suceda en este lugar, en este centro de justicia de Santiago, donde estamos en este minuto, que también alberga las audiencias de formalización, no solo de este caso, pero además las más conocidas también en nuestra región. Es por eso que no podemos descartar que se sume harto contingente policial este anillo de seguridad que, cierto, mencionaba Eduardo Labarca en el estudio, y que ya vemos, ya hay varias personas de gendarmería rodeando todo el centro de justicia. Claro, un operativo, además, que tiene que ser muy relevante. Vamos a contar qué cosas vamos a enterarnos en esta audiencia de formalización. Tenemos a la exfiscal Marisa Navarrete aquí en el estudio para que nos detalle, por supuesto. Pero ayer, en un informe de 24 horas, se revelaron imágenes inéditas de lo que fue este operativo, una investigación por parte de la PDI de más de un año, y todo esto lo va a ver en la siguiente nota 24 horas. Son una de las bandas internacionales más grandes y peligrosas en la actualidad. Se dedican al tráfico de drogas, usan fachadas para operar y particulares métodos para lavar dinero. Su principal centro de operaciones está en Estados Unidos, pero hace más de un año se expandieron en Chile. La toma a Nuevo Amanecer en Cerrillos era su centro de operaciones. Aquí orquestaban sus delitos y traficaban. Eso hasta este viernes, cuando un mega operativo en 15 comunas desarticuló parte importante de esta agrupación criminal. Se logró la detención de 63 detenidos. 43 de estos que eran integrantes de una organización transnacional. Se sacó toda una estructura piramidal de la logística, los brazos operativos y los que manejaban esta organización criminal. Tengo un anillo trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos. Un anillo trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos. Los trinitarios son una banda del crimen organizado con sus inicios en Estados Unidos. Nacen y se forman en 1989 al interior del centro penitenciario más grande de Nueva York. Hablamos de la isla Rikers. Pueden nacer en Estados Unidos, son dominicanos, pero ellos van a operar a lo largo de América Latina. Pueden prestar servicios a otros grupos. Recrutan miembros principalmente menores de edad. Usan métodos propios de una secta exigiendo el cumplimiento de pruebas, las que incluyen retos de iniciación. Porque ellos necesitan la lealtad de sus miembros y también necesitan asegurarse que esos miembros sean capaces de ejercer la violencia para conseguir los objetivos de la organización. La banda está vinculada a varios delitos en Estados Unidos. En 2018 participó en la muerte de Lisandro Guzmán Feliz. Joven que soñaba con ser detective. Son miembros de la pandilla Los Trinitarios. La misma que mató a machetazos a Junior. Con sus redes ya distribuidas en el país americano, probaron suerte en el viejo continente. España fue el país elegido. Tras una serie de operativos, en 2023, la policía española desarticuló la estructura de la banda encargada de la falsificación, la usurpación de identidades y la realización de estafas bancarias. Son imágenes de la operación de la Policía Nacional que ha desmantelado la estructura de financiación de los trinitarios. Su nombre hace honor y referencia a los revolucionarios de la guerra independiente dominicana. El verde es el color que los representa. Los machetes son su arma preferente. Su insignia es acompañada por la sigla DPL, Por Dios, Patria y Libertad. Lema presente en el escudo de la República Dominicana. Cuentan con cerca de 30.000 integrantes alrededor del mundo. Hay dos líderes que están en Estados Unidos plenamente identificados y para eso estamos haciendo las coordinaciones con organismos policiales competentes, nuestros agregados policiales, atender para que haya una ramificación de otros blancos de inter que podrían salir. Se trata de María Nelly Vázquez Ventura y Onis Moreno Consoro, quienes han estado en Chile. Este último, de hecho, intentó en 2019 regular su situación migratoria sin éxito en nuestro país. Ambos cuentan con una orden de detención en Interpol. En Chile, un megaoperativo en varias comunas de la capital dejó 63 detenidos. 43 de ellos pertenecían a los trinitarios. Además, se detuvo a uno de los cabecillas en Chile cuando ingresaba al país desde República Dominicana. Estamos también analizando el modo financiero en que esta agrupación criminal estaba operando para enviar las remesas de dinero hacia el exterior. Usaban de fachada barberías y negocios. Manejaban dinero en efectivo, pero contaban con un sofisticado sistema para desviar las ganancias. Su máximo capital lo tenían en dinero digital, lo que permitía perder el rastro con mayor facilidad. Al interior de las casas y rucos se encontraron altares y murales, escenas empapadas de sangre aparentemente animal. Se presume que realizaban rituales y magia negra. Ciertos tipos especiales de manifestaciones de narco-devoción, sobre todo en ciertos lugares que mantenían características de ceremoniales rituales a partir de sus prácticas religiosas originarias. El brazo de los trinitarios que operaba en Chile será formalizado este martes. Se les imputan cargos por tráfico de drogas, porte de armas, asociación ilícita y lavado de dinero. Y no se descarta en la investigación su participación en homicidios. Inicios en una cárcel que se expandieron a dos continentes. En nuestro país tenían su pequeño Bronx en la toma nuevo amanecer. Bueno, aquí veíamos imágenes que son impactantes, ¿no? Esto que se conoce como santería, rituales con sangre al parecer de animales, altares, toda una cuestión que ayer algo alcanzábamos a comentar acá en el programa pero que quisiéramos poder entrar un poquito más allá y llama la atención Marisa, lo que vimos. Sabemos que en el mundo del AMPA hay una devoción, una devoción que podríamos decir malentendida, una deidad, pero aquí ya estamos hablando de rasgos de magia negra, de ese tipo de cosas. Una escultura. Mira, a mí lo que me pasa con este caso es que, bueno, no es que me la sepa toda pero no había escuchado jamás de esta banda que operara en nuestro país y todos los delitos que habíamos, que estábamos conociendo lo asociábamos más bien al tren de Aragua, de hecho ahí mismo en esa misma toma se encontró los restos de Ojeda que se vinculó al tren de Aragua. Entonces, de repente sale que está una banda de esta naturaleza operando allí mismo sin que nosotros supiéramos y al parecer, bueno, o bien estaba muy secreta esta y no se habían dado cuenta la autoridad, no sé si tiene esos antecedentes, a lo mejor Eduardo me puede ayudar, pero no sabíamos. Entonces, aquí hay dos cosas, una en que son bandas que permiten instalarse en nuestro país y que no son detectadas oportunamente por las autoridades o por los órganos de persecución o bien fue la investigación tan secreta y minuciosa que no se sabía, cosa que discrepa un poco porque recordemos que todos los crímenes que se han cometido en delito flagrante incluso por el tren de Aragua, siempre la fiscalía está diciendo que lo dice ya de antemano que está involucrado el tren de Aragua, te das cuenta, entonces eso es lo que me pasa con esta banda, vamos a conocer los antecedentes para saber qué tan instalados estaban en este país. Sí, aquí hay que entender de como bien lo dice Marisa, que hay un trabajo que hay que felicitar al Ministerio Público y a la Policía porque no se filtró nada y eso de verdad hoy día en este tiempo tan globalizado con toda la prensa que está tan presionado hay un trabajo muy meticuloso porque no se filtrará más de un año de investigación con seguimientos, con escuchas telefónicas y es tan difícil tú que conoces la toma tan difícil hacer un seguimiento adentro de la toma entonces ahí el trabajo que se hizo es un trabajo muy meticuloso y quizá al principio quizá al principio no sabían que eran los tributarios pero en el camino se empezaron a dar cuenta el nivel de violencia y de banda que está operando en Chile. Sí, perdón y la pregunta ahí entonces que uno se hace ¿estaría vinculado esta banda con Ojeda? ya que Ojeda en vez del 3 de Aragua estaría involucrado tal vez el crimen de Ojeda con esta banda en vez del 3 de Aragua ¿por qué lo digo? porque lo conversábamos hace un rato porque se vinculó en algún minuto o se va a vincular a esta banda con las criptomonedas ¿cierto? como que habrían lavado con criptomonedas y se dijo que Ojeda había invertido en criptomonedas uno de sus negocios que tuvo en Chile fue la criptomonedas entonces de repente ahí hay algo que una llama atención tu ojo ahí de fiscal hace las conjeturas no habíamos hecho ese cruce pero también uno podría pensar que Eduardo me decía algo antes de entrar al aire decía ¿por qué estos tipos no son ostentosos? porque la mayoría del dinero se manda para afuera en remesas que no llamen la atención pero cuando tú lo haces a través de criptomonedas no puedes tener ese trazado del dinero siempre dicen para perseguir a estas bandas criminales hay que seguir el dinero con las criptomonedas eso se hace muy difícil sino imposible muchas veces lo están utilizando sabemos que las grandes mafias rusas y todas las mafias internacionales utilizan la criptomoneda como una forma de blanquear activos eso es ya bastante conocido y por eso se están adelantando y hay algunas legislaciones internacionales y por eso tenemos que ir nosotros también como país adelantándonos a esta situación para poder tener la herramienta cierta investigativa para poder llegar a como vemos decimos al dinero yo quería plantear a propósito de lo que dice Marisa de no haber conocido a los trinitarios solamente recordaron un dato que gendarmería cifró en 1282 las bandas desde dentro de las cárceles con 600 líderes o sea que conozcamos dos o tres bandas es solo como decimos en el cliché periodístico la punta del iceberg pero hay muchas más y que están en otras partes del mundo y que se están viniendo para acá en fin ahora puede ser claro efectivamente que estén vinculadas que estén asociadas ahora el canciller venezolano Iván Gil acaba de decir que el tren dragón no existe que es un invento mediático internacional para poner una etiqueta a los ciudadanos venezolanos en la diáspora o sea de verdad de que estamos hablando todos hemos visto que esa organización criminal ha actuado no solamente en Chile sino que también en Venezuela con mayor o menor osadía pero ha actuado el argumento que da para decir que no existe es que había personas con acento peruano y chileno eso es lo único que dice no plantea nada más son agrupaciones tributarias de la agrupación original permíteme es que lo que me quedaba dando vuelta a propósito de las imágenes que veíamos de magia negra con sangre yo ayer le pregunté a una persona que sabe de esas materias que estudió eso cómo se podría entender porque habíamos visto la otra vez recordarán ustedes en una casa que en Quinta Normal había un altar de la Santa Muerte ¿se acuerdan? sí, perfecto y eso es bastante frecuente pero acá y él me decía mira uno de los temas que a ellos digo a ellos el grupo de investigación que tienen respecto a estos fenómenos de esta naturaleza que mezclan religiones africanas vinculadas con los esclavos en América Latina y cómo esto se ha ido extendiendo es que les da una dimensión de desprecio a la vida superior porque al estar ellos involucrados en ciertos ritos que son para iniciados no cualquiera sabe lo que debería ser con sangre de un animal o algo se sienten envalentonados y por lo tanto todo lo que puedan hacer da lo mismo porque están protegidos por esta deidad por este demonio o por lo que sea que hay detrás del rito entonces a juicio de ellos de este centro de investigación de estos fenómenos era doblemente preocupante que se instalen además bandas vinculadas con esto ya sea para amedrentar así como mirad nosotros no solamente tenemos armas sino que contamos con el de arriba con el de abajo que nos protege sino que además a ellos les infunde de una de una especial valentía y arrojo para sus cremes toda la razón buena conjetura solo un puntito Marisa que estábamos leyendo parte de lo que se incautó lo veíamos el día de ayer Eduardo armas cierto joyas autos que no eran de lujo pero que si eran muchos lo que hablaba de la santería y como que se trastocan los valores en estas bandas no sé si usted coincide con aquello pongamos ejemplo bandas en Haití que han caído incluso en el canibalismo acá estamos hablando de ofrendas una serie de otros expliquemos la diferencia entre santería y magia negra y como funcionarían esta banda en particular Eduardo bueno la santería es una forma que nació como bien lo decía Eduardo en el principio cuando llegaron los esclavos a nuestro continente y entre comillas ellos querían seguir con sus ideas antiguas pero entre comillas como dándole un barniz con lo que ellos están recibiendo del catolicismo una adaptación entonces esa adaptación ellos seguían adorando a sus deidades acá nosotros estamos en presencia de situaciones como bien lo decía Eduardo de literalmente casi sectas en donde ellos le hacen iniciaciones en ese tipo de iniciaciones pueden desde matar un perro un gato hasta una persona entonces cuando eso para qué como bien lo decíamos una especie de secta iniciación para que ellos después son aquellas personas que tienen tan desprecio a la vida porque ya hicieron este tipo de iniciaciones que son aquellos que van a cometer los delitos más 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 complicado o de más situación difícil que es dar de baja a una persona poner qué sé yo algún tipo de de apremio contra ellos entonces netamente es una situación rara porque si lo pensamos bien es algo santo de Dios pero está ligado simplemente con la violencia y con la muerte y ahí Marisa en la formalización porque yo decía y le decía a la Igna que parte de la expectación que existe hoy día estamos hablando que más de 40 personas de la banda los trinitarios van a ser formalizados vamos a conocer al detalle antecedentes qué es lo que vamos a ver en esta formalización hoy día bueno en esta maratónica formalización que como decía ya la periodista cierto se va a hacer en una sala especial que están al fondo en el centro de justicia en el subterráneo que son muy muy grandes y que están precisamente contempladas para este tipo de audiencias donde además hay una sala adicional donde hay un televisor un monitor para el resto de las personas porque en una entendemos que van a estar solo los imputados resguardados por gendarmería y recuerden que gendarmería normalmente coloca un gendarme por cada detenido por lo tanto imagínate la cantidad de gendarmes que debe estar ahí lo cierto es que como digo la formalización se comunica en los hechos por lo tanto ahí es el detalle de todas las imputaciones que está investigando el ministerio público respecto de cada una de las personas pero además luego de ello se piden las medidas cautelares y probablemente la prisión preventiva y para ello tienen que dar a conocer verbalmente al tribunal cuáles son los antecedentes que fundamentan estas imputaciones te das cuenta entonces va a ser súper larga y luego le van a dar la palabra a los defensores no sabemos cuántos defensores hay imagínate lo larga que va a ser podría decretarse que muchos de estos aspectos no se conozcan considerando que esta es una investigación que se mantiene bueno de los delitos que se le van a imputar que sabemos que se le van a imputar el lavado de activos ese es el único delito que tiene un secreto especial recordemos que el fundamento y insisto yo en esto que el fundamento del proceso penal nuestro actual es la publicidad por lo tanto las audiencias son públicas y solo por excepción pueden reservarse por ejemplo cuando se trata de menores de edad cuando se trata de delitos sexuales por ejemplo o cuando hay causas que son declaradas secretas como el lavado de dinero ahora en este caso los delitos el abanico de delitos es gigantesco pero va desde el tráfico de drogas lavado de activos como dices tú hasta trata de personas y homicidio o sea en el tema de la trata de personas Marisa también podría pedirse cierto resguardo secreto en la transmisión en la publicidad sí claro porque a veces la trata de personas involucra a menores de edad cierto y en ese caso por cierto que también se debería pedir la reserva de la divulgación de esos antecedentes salvo se trate de personas adultas donde recordemos que la trata de personas es como el tráfico de personas ya sea para trabajar acá irregularmente o para el comercio sexual déjame hacer una pregunta porque hablábamos al principio de lo peligroso que podría ser esto la posibilidad de un rescate de un enfrentamiento dada la naturaleza de los delitos que estas bandas cometen por lo tanto no se les va a rogar la nariz para hacer algo más grave ¿cómo lo hacen acá los jueces que están a cara descubierta enfrentando ahí a estas personas? sí, eso es un tema que ya lo hemos conversado antes la seguridad tanto para todos los operadores de justicia no solamente para los jueces sino para los fiscales y también para los defensores en el centro de justicia prácticamente no hay seguridad hay un gendarme que está ahí en la fuera del o en el interior cierto en los patios del centro de justicia y hay un container de carabineros y eso es todo lo que hay había al principio ¿te acuerdas? que fueron bien férreos y al final hubo algunos problemas y sendarme armado como estos grupos de choque solo para casos especiales solo para cuando se pide entonces es muy inseguro caminar por ahí cuando uno ingresa cierto es muy complejo los fiscales a veces ingresan por abajo pero también a veces ingresan por arriba ellos tienen personas que son como escoltas escoltas que están ahí cuando llega un fiscal lo acompaña hasta su sector pero obviamente está expuesto a cualquier cosa de un sujeto que esté ahí hoy día hay un operativo especial hoy día hay un operativo contingente por cualquier cosa de emergencia por supuesto como tiene que ser y recordemos no sé si usted hace un poco tiempo atrás el año pasado no me acuerdo un juez de San Bernardo que fue cierto secuestrado tomado por un imputado y se lo llevó para irse ¿no se recuerdan ustedes? bueno eso es gravísimo San Bernardo tiene un centro de justicia pequeño solo su centro sus tribunales están aparte de esto por lo tanto está mucho más desprotegido que el centro de justicia yo lo digo porque además fui fiscal en San Bernardo y teníamos que pasar y nos decían cosas y nos exponíamos salir por ahí en el auto te tiraban cosas afuera y cero protección cero protección la INA nos recordaba lo que pasó en el norte donde incluso algunos jueces tuvieron que borrar sus propios datos de la página del poder judicial para que no supieran quiénes son o sea eso pasó en el norte y quiero poner un antecedente porque ayer me junté con un amigo cerquita de Chilevisión que es donde está el centro de justicia hay una cárcel y cuando llego llegué como a las 7 de la tarde habían conté 12 carros policiales rodeando todo el sector y cuando salgo fuimos a hacer deporte salimos de la cancha y me dice esto se empezó a ver la semana pasada el operativo es por la amenaza de motín se acuerdan que había una amenaza de motín bueno pero no se había visto tanto por cortar la señal de los celulares claro no se había visto tanto despliegue policial hasta ayer ¿por qué? porque venía esta audiencia de formalización o sea el despliegue policial viene desde la jornada de ayer o incluso hace un par de días pero y acá el dato interesante eran las 9 y media de la noche carabineros se estaban dando vueltas y yo voy pasando por una calle tres personas tirando peloteros tirando cuestiones para adentro de la cárcel todavía increíble y digamos los carabineros en la esquina y los peloteros esperaban a que se diera la vuelta tiraban cuestiones y se iban con dos bolsitas llenas de de encomiendas y cuando tú acabas de entregar los datos que lo habíamos dicho tantos mil y tantas bandas al interior de la cárcel y ahí cuando uno dice tenemos a los trinitarios que probablemente van a quedar por harto tiempo dentro de la cárcel ahí sí que tienes que preocuparte que no sigan operando desde dentro yo solamente quería hacer un comentario sobre efectivamente los jueces que han tenido que cambiar sus domicilios borrarlos pero que incongruencia que unos jueces también autorizaron cuando un un defensor un testigo y un defensor pidió que se diera a conocer los nombres de los testigos protegidos y te acuerdas que salen entonces por un lado si la ley démosle el nombre a todos esos testigos protegidos que estaban haciendo un mensaje en contra cierto de esta banda y por otro lado cuídenme a mí cierto pobrecito quiero tomar el dato que daba recién Kevin 1.282 bandas en cárceles en Chile 4.000 integrantes tienen estas bandas 600 líderes que están en las cárceles de Chile donde hay una población penal de 53.000 reos donde hay 24.000 celulares incautados al año o sea la mitad de los presos para sacarlo así como un promedio la mitad de los presos tienen un celular en Chile de 53.000 24.000 aproximadamente celulares se incautan cada año el 83% de las personas que están privadas de libertad en Chile el 83% declara consumir droga supuestamente en la cárcel no se puede tener acceso a la droga ¿por qué? ¿cómo entra? ¿por qué no se ven siglos de abstinencia? porque hay peloteros porque hay decidas porque tiene que haber corrupción es que decir el sistema está podrido es como ya para que cerremos la puerta por fuera con esa cifra hay elementos que son malos hay elementos que son malos en todo ámbito de cosas pero no podemos decir el sistema podrido que significaría tirar la cadena a gendarmería completa y aquí vemos y aquí vemos como funcionó un operativo y ahora hay que hacer que funcione bien gendarmería y si hay manzanas podría al interior de gendarmería bueno se tiene que investigar por supuesto porque ya hace rato que vemos y se hace y se ve hace rato que están mostrando reportaje o que se está diciendo ojo en gendarmería algo está pasando vimos como entró un camión se acuerdan con cemento con materiales de construcción no pasó nada ahí hay algo pendiente sin duda pero si esa cifra agreguemos otros datos que lo decía Eduardo de la Barca que operan las bandas desde la Barca que bueno que estén presos pero el problema es que siguen trabajando dentro de la cárcel entonces para que están presos mejor ahorremos nuestra plata que estén afuera si van a hacer lo mismo que hacen afuera adentro a eso voy yo y esas cifras o sea no hay control de droga sino son sistémicas de algún problema mayúsculo o sea ante esas cifras hay que intervenir y eso hasta ahora no se ha hecho el tema de la antena celular el 80% de los penales del país va a tener este sistema pero todavía no se instala ¿cuánto va a durar ese debate? todo bien lento y el personal yo creo que también lo hemos conversado varias veces el tema es que no hay suficiente personal en gendarmería para atender los internos en Valparaíso te contaba que había un gendarme por cada 250 aproximadamente no recuerdo bien la cifra interno o sea un gendarme 250 interno no tiene la capacidad para hacer nada yo lo conversaba con él me decía mira si se producen peleas entre ellos no tienes la capacidad de intervenir incluso de salvarle la vida a un interno porque te expone a que te pase algo y ahora hay amenaza de motín imagínate más aún claro pero mira